¿Qué significaría comer de acuerdo a un periodo de la Antropocena? Un periodo de contaminación en la costa o un periodo de desertificación o un periodo de sequía. Estas son algunas imágenes de la web donde tenemos el portal donde hemos ido recopilando todos estos proyectos. Hoy lo que quería presentar para este formato es el proyecto que llevamos haciendo en la isla de Skye, en el norte, noroeste de Escocia desde 2016. Y allí lo que empezamos a hacer, nos invitaron una organización de artes local, Atlas se llama, en 2016 para hacer un proyecto en la isla. Es una isla que está habitada por 10.000 humanos y unos 16 millones de salmones de granja. Y eso fue todo el punto de entrada, digamos. Y qué hacer con toda la contaminación que viene de las granjas de salmón. La historia empezó cuando nos contaron que había un gorrión o un pájaro que se había vuelto rosa y al principio nos pareció como puede ser, pero luego empezaron a aparecer imágenes y lo que básicamente había pasado es que el gorrión se había comido la comida de los salmones de granja, que tiene pigmentos artificiales color salmón para que el salmón pet se convierta en el salmón que la gente quiere comer. Esta es la herramienta que utiliza la industria para falsificar, digamos, de alguna manera el color del salmón y que la gente vea el salmón, el color que se imaginan que debería ser el salmón. El problema es que los salmones de granja, como mucha gente sabrá, es que, bueno, digamos, es como procesos de comida industrial y de fabricación de proteína industrial que se nos ha vendido como algo sustentable, pero que en realidad trae muchísimos problemas. Son cilindros con redes abiertas, entonces básicamente son como los modos de contaminación que conocemos con granado o con, digamos, con granjas de, bueno, pollos, vacas, cerdos y demás, pero bajo el agua que no se ve. Entonces ha habido un montón de estudios intentando entender desde los parásitos, enfermedades que tienen los salmones de granja y todo el desastre ambiental que está pasando. Entonces en la isla de Sky hay 16 granjas y cada granja tiene como unos 8 o 10 cilindros como estos, son como 25 metros de diámetro, lo veis desde arriba y es todo perfectamente automatizado. Lo que veis es la forma en la que se alimenta al pescado, digamos, y cada cilindro de estos tiene unos 200.000 salmones nadando en círculos. Entonces lo que empezamos a hacer nosotros es intentar como buscar, como digamos, alternativas a esa industria del salmón para la isla. Y eso nos llevó a distintos formatos, desde la recopilación de historias sobre algas y bivalvos, que para nosotros tiene una importancia crucial para esa transición del salmón a otras formas de acuacultura. Como veis aquí abajo a la derecha hay dos tanques con agua, uno es con ostras y otro es sin ostras y básicamente lo que las ostras o los mejillones o las almejas o todo lo que tenga dos conchas hacen es filtrar el agua. Y lo mismo con las algas, que son como árboles bajo el agua, oxigenando el hábitat, digamos, costero. Y entonces lo que hemos intentado hacer desde hace cinco años es como traer algunas de estas algas, no traer porque ya están aquí, pero traer a la imaginación de la gente que se ha perdido en cosa de, digamos, como dos generaciones, tres generaciones. Solían ser ingredientes básicos para la isla y para toda Escocia, pero poco a poco se han, digamos, desconectado de las formas de vida en la cosa. Las algas siempre han sido como un elemento crucial, no solamente como ingrediente o como comida para animales, pero también como fertilizante. Esas son imágenes de Skype cuando las formas de agricultura tradicional mezclaban las algas con, digamos, arcilla o barro. Y las algas iban pudriendo durante el año, pero también iban como soltando todos los nutrientes y facilitaron que hubiera todo tipo, bueno, no todo tipo, pero algunos tipos de cultivo en la isla. La gente, toda Escocia, pero también, bueno, parte de Francia, digamos, está como parte del mundo, ha habido siempre como una cultura de ostras, como formas de proteína muy asequible. Era como, digamos, la comida de la clase obrera durante siglos. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer en Skype, el primer proyecto, como lo empezamos, fue una mesa de ostras, digamos, en la zona intermareal, en la isla de Skype. Entonces, esta es nuestra mesa de ostras, que es una variación de cómo se cultivan las ostras y es una estructura que aquí la veis como entre las mareas. En marea alta, esto es una vista desde arriba, está cubierta en agua y las ostras, los mejillones y las algas están como limpiando el agua, digamos. Y en marea baja se convierte en una mesa para humanos, donde hemos estado teniendo como talleres, conversaciones con políticos, con residentes, activistas de la isla. Es como empezar a hacer esa transición del salmón de granja a otras formas de acuacultura. Para nosotros la historia del restaurante es un episodio central, porque los restaurantes empezaron, como el restaurante moderno, digamos, empezaron, se considera que empezó en Francia, como Bouillon Restaurant. Digamos que era un sitio donde la gente iba a comer una sopa caliente donde restaurar el cuerpo humano. Y nosotros, para nosotros, lo que es importante es entender el restaurante o los sitios donde la gente se junta a comer, como el sitio para restaurar también la ecología o los hábitats costeros. El proyecto tiene múltiples ramas, digamos, lo que está pasando en Skype, pero también es importante conectarlo con lo que está pasando en Londres, que es donde vivimos, y cómo utilizar, digamos, organizaciones culturales o museos o espacios del arte para amplificar ese mensaje. Entonces, la última exposición que hemos tenido en la Tate, en Londres, lo que hicimos fue trabajar durante año y medio con todos los restaurantes de la Tate, que tienen cuatro edificios en el Reino Unido, restaurantes y cafés, para quitar el salmón e introducir un plato climático. Y eso es algo que también hicimos en la isla, que seguimos haciendo desde hace cuatro años, como formas de, de nuevo, como trae al restaurante a un momento donde se pueden imaginar otras culturas, otras formas de, ya, acuacultura, digamos. Parte de lo que pasó en la Tate también fue producir una cerveza de algas, producida en la isla en Skype por una gente que hace cerveza. Entonces, el proyecto Climabro o Climbabon tiene distintos caminos. Uno es el tema más de educación, donde hemos estado haciendo sistemas de aprendizaje con estudiantes de cocina profesional, que van a ser como la generación futura de chefs en la isla, y cómo reconectar con algunos de los ingredientes. Entonces, a final del curso, los estudiantes consiguen un trabajo, digamos, como de aprender en los restaurantes de la isla, que han quitado el salmón y han introducido ingredientes Climabros. En paralelo también nos estamos haciendo... ¡Qué intriga! Se me oye, ¿no? ¿Daniel? ¿Te hemos perdido, Daniel? Vamos a esperar un segundito y si no... Continuamos y luego retomamos a ver si podemos reconectar. Decidnos, Alex, si se ha caído. Bueno, pues vamos a continuar y luego retomamos con lo que queda de presentación de Daniel. Vamos con el proyecto Mustarinda. Es un centro y una asociación finlandesa situada en un entorno remoto, de bosque, a 600 kilómetros al norte de Helsinki, en la Reserva Natural de Paliaku. Nos lo va a contar Sara María Caidanta, que es una artista que forma parte desde 2012 de este colectivo. Ella tiene un trabajo artístico basado... O sea, que combina tanto los lenguajes tradicionales de la escultura con el trabajo en los nuevos medios y en las nuevas tecnologías. Entonces, vamos a ver el vídeo de su presentación. Hola, soy Sara María Caidanta, de Finlandia. Soy un artista, y soy un artista activista de Mustarinda. Mustarinda asociación es un grupo de artistas y investigadores. Nosotros somos una pequeña asociación, tenemos aproximadamente 36 miembros. Y ahora mismo, podemos ver algunas fotos de nuestra ciudad, y tengo que ponerlo ahora. La propuesta es promover la elogiosa y la removerse de la sociedad, la diversión de cultura y de la naturaleza. Mustarinda is founded in 2010 after finding old elementary school building built in the 50s. It's surrounded by old growth forest, which is rarity even in Finland. The name Mustarinda comes from an old Baltic Finn word, Mustarinda, meaning bear and hill of spirits. We are a non-profit organization and our funding is based mostly on grants and volunteer work. At the center of our activity lies contemporary art, boundary-crossing research, practical experimentation, communication, education, publications and events. The Mustarinda Association is active both internationally and locally. Our activities are rooted in a Mustarinda house at the edge of the Paljakka Nature Reserve in Kainuu, about 600 kilometers from Helsinki to the north. So, the house, the house have, just a minute, I need to, can I change the, yeah. Our activities are rooted at the Mustarinda house and the house have spaces for artists and researchers' residencies and is also the local location for exhibitions and various events. Some of our activities also takes place in Helsinki. Mustarinda is really isolated place. Mustarinda is about 23 kilometers away from nearest village and there is also the nearest grocery shop and the bus stop. We don't have much of neighbors, I think the nearest neighbor is something two kilometers away. So, the old growth forest around Mustarinda in its ecological diversity, it's an extension to the nearby Paljakka Nature Reserve. When we choose the artist or researchers' residency period, we expect the chosen artist or scientist to travel to Mustarinda by as ecological means as possible. That's why ecological reason is also why we ask them to stay the whole two months, the residency period and become part of the residency community. The house and the residency program is run by Mustarinda volunteers, no one of us is living there permanently. Mustarinda house is in that area which is the second snowiest place in Finland and there is average snow depth is something like over one meter in winter time. I have heard also that someone says that there has been snow banks also over three meters high and also there is really cold. Last winter we had a period they were near minus 30 degrees for days. That's why for our residency activities it's really demanding to do it by ecological ways. We have this our, sorry now I lost the point but I do not have now there the energy system map but I can tell more about the energy system. The energy system we have developed during ten years for these circumstances to keep house warm in this demanding surroundings. The system is of the mustarinda house combines geothermal solar and wind power and it includes the whole mustarinda complex includes a wood heated sauna, an electric car and a petrol car. Most of the heat needed at the house is produced by a ground source heat pump that uses electricity directly from the house on solar panels, from the nearby wind turbines through the mains grid. But in our web page it's possible to find more specific calculations where you can compare our gold footprint to the carbon footprint to the fossil fuel based energy system emissions. Like which one could have more emissions and this kind of experience and living through different energy systems is part of our goal. We would like to find a way to work and live in reasonable consumption of natural resources which may allow more equal distribution of resources among humans and other species. We also hope we can get lower emissions to stop climate changes early enough. Unfortunately we don't know how to do it so we can't just tell how it should be done. And that's why we are talking, thinking, practicing, living through and asking residency guests to come and gather around those topics and visit inside forests. The forest you can breathe air with full of oxygen and listening sound of ancient rules of earth. And we try to find a way through this difficult challenge having a publication and having lectures, discussions, events, projects, workshops, courses, exhibitions. We have had exhibitions at the summer time like in Mustarinda House like one per summer and we have had children education in Mustarinda House for local school children. And we have organized panel discussion for the forest owners and politicians and local people there. And also we have had some other events like visiting forest opera was there in one summer. And also we have a garden of course and some seeds in summertime also in our yard. And this, I think that we whole society are confronting and really difficult challenges. And we are not going to do it by individual, we need all of us there. There is our studio spaces and some photos and this is exhibitions of Mustarinda. And this is from an exhibition picture of the work and this is my art piece with the cooperation Pekka Niittyvirta and this is also from the exhibitions, summer exhibitions. And there is our educational happenings. And there is our educational happenings, what we have there. And this is the photo from the children, it was a summer camp for children, local children and there is forest seminar up there of Muslims. And some musicians and some musicians and there is some leftovers. And some musicians and there is some leftovers. And this is locals introducing mushrooms. And the happenings in our barn. And that is a picture of Wood Opera, which was visiting Mustarinda house a few summers ago. So, and there is energy system, some of the key points of energy system. Ah, there is the picture I was looking for. This is the map of the energy system. But I'm not so familiar with the energy system. It's not kind of like my cup of tea. I'm an artist and I'm more kind of like related to accents which are near to art in our association. But I still think it's really interesting to try to live as ecological as possible. And I have a chance to try different kind of energy systems in a residency house. Even if I do not, can't afford those to my house. And this is one experiment of heating. There were experimental heating systems. There is this kind of, this is leftovers from the farmers. And those are composting there and it makes some heat. And the heat is warming up. I think water and water is running to the house trying to keep it warm. But now we have taken it away. It was quite, quite heavy work and quite less. Maybe the warm wasn't so, so kind of efficient. And this was one kind of artistical experiment. It's a wood car. And they really, really, who did it, they really traveled with that. I think they traveled to Norway with the wood. And this is a garden at the springtime. And this is our publications. And now we also have, the newest one is maintenance. The theme is taking care and hospitality. And you can find all of those from the Mustarinda web page. But this is the, this is the, I think that this, in this, this, this turning point where we need to change our actions that we can stop the climate change. We need all of us and we, 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 we can survive only with the science, politics or engineering or art. We need all of us. And, and maybe we could have a little bit support for other entities also. I think for me, that maybe the most efficient action in Mustarinda association is anyway, they go to the forest and walk there. And if I get lost, I just turn my hat like the folk from this region have said. Thank you. Thank you. Thank you very much. Salamaría. Daniel, ¿estás por aquí? ¿nos escuchas? Sí, estoy aquí. Pero no que se me cae de la conexión antes. Nada, vamos a intentar retomar tu presentación. creo recordar que nos hemos quedado cuando estabas hablando de la actividad educativa con los niños más o menos la conexión en Sky a veces no funciona Bueno, pues lo que contaba antes perdón por la interrupción es los sistemas de aprendices que hemos creado con los distintos restaurantes en la isla también como para entrenar a la siguiente generación de cocineros en la isla otra rama también a la vez en paralelo es los prototipos de granjas de espejes múltiples granjas intermareales en los que estamos trabajando con biólogos marinos en Escocia para que la gente pueda también tener esos como huertos de mar digamos donde cultivar distintas algas verdes, rojas o marrones junto con ostras, mejillones y luego también digamos como especies que crecen en seco pero con agua marina digamos entonces esos prototipos lo que hemos estado trabajando hoy justo los empezamos en enero y la idea es que después de todo un ciclo de un año aprendamos primero qué especies viven ahí y cómo cultivar las especies que ya están en esa bahía entonces si empezamos a entender digamos de alguna forma como toda la isla de Sky como una granja colectiva con distintos lugares donde unos puedan cultivar más este tipo de algas y este tipo de bivalvos en otra parte de la isla este otro tipo de algas y este otro tipo de bivalvos y todo junto es como la isla como una gran granja de alguna forma para proveer con estos ingredientes intermareales a restaurantes pero también a individuos y la tercera como rama del proyecto Climabro en Sky es digamos construcción y qué hacer con el desecho de las conchas de las ostras y mejillones vieiras y demás que ocupa mucho espacio y la gente tiene que pagar por echarlo al vertedero entonces cómo reaprovechar eso digamos dentro del ciclo y estos son algunos de los primeros prototipos que hemos estado haciendo como de suelos o baldosas de terrazo hechos con conchas de desecho el primero este prototipo tiene cemento este segundo prototipo es un método que estuvimos haciendo en Taiwán que es conchas pulverizadas con arroz y azúcar que es una técnica antigua y ahora estamos trabajando en un tercer prototipo que es todo hecho con algas incluso la gente que lo pega todo junto y eso lo estamos desarrollando en Sky y luego por otra parte también estamos contribuyendo hemos hecho como otro programa educativo dentro del programa de albañilería digamos de la escuela aquí en Portree para empezar a investigar sistemas constructivos utilizando de nuevo algas o conchas de desecho y hemos estado mirando distintos casos de estudio internacionales y cómo se han utilizado estos materiales a lo largo de la historia pero también todavía hoy y a la vez recopilar algunas de estas historias en nuestro Instagram como también forma de reconectar de forma colectiva cómo ha vivido la gente durante siglos en la isla en conexión con la costa a través de las algas y bivalvos y cómo imaginar otro futuro que nos ayude a mover toda la economía y la ecología de las granjas de salmón hacia otros modelos de acuacultura más sostenible o regenerativos que es como los llamamos entonces para resumir digamos lo que estamos haciendo es cómo pueden también cómo podemos replicar este modelo a otras comunidades costeras o incluso ciudades en la costa y son estas cinco como ramas digamos en temas de educación y cómo entrenar a la siguiente generación o de albañiles o constructores o diseñadores o cocineros para reconectar con la zona intermareal construcción es cómo incorporar el desecho de las conchas como un material que para nosotros es como increíble luego en temas de cultivar es cómo cultivar no sólo comida pero cultivar habitats digamos como ecología a la vez a través de múltiples especies luego cómo utilizar las instituciones culturales o artísticas como plataformas para imaginarse otras formas de futuro o como otro cambio cultural digamos y luego el rol de los restaurantes como lugares para la restauración ecológica entonces sí eso es más o menos como el proyecto climáforo cómo está funcionando y bueno luego durante la discusión podemos como si hay preguntas podemos como entrar en detalle de las distintas partes pues muchísimas gracias Daniel la verdad que todos los proyectos están muy conectados hay muchas resonancias pero creo que especialmente con Atelier Luma la conexión va a ser va a ser muy interesante es el siguiente proyecto lo va a presentar Jan Vuelen Atelier Luma es un como su propio nombre indica es un taller es un centro de producción de la Fundación Luma pero también es un think tank es un espacio también de pensamiento de conocimiento está ubicado cerca de Arlés en la región de Camarga el sur de Francia lo va a presentar Jan Vuelen que es un director artístico Jan Vuelen es comisario de arte arquitectura y diseño y también es rector de la Universidad de Arte y Diseño de Carrué vamos a ver el vídeo de Jan Good Hello My name is Jan Vuelen I'm artistic director of Atelier Luma What Atelier Luma is I will tell you during the presentation but thank you for the invitation I'm really interested in how that in rural areas new ecosystems between nature and people can be built I believe that real true change can happen there and that has to happen with people and human resources and material resources together in a kind of harmony I will share my screen and I'll tell you a little bit where that Atelier Luma is situated Atelier Luma is an initiative of the Luma Foundation in France we are situated in the south of France near Arles and there on a former post-industrial site we have our spaces our venues the region itself is it's a small city approximately 60,000 people and around that quite a lot of agriculture and a natural park Park in itself in these spaces one of these spaces we have our laboratory a research lab where we work together with many different disciplines and where we use new technologies insights and science and so on to develop things but in the core is design and we use design to connect the needs of everyday life of contemporary life with all kind of disciplines and practices that can be engineering biology botany but also with industry construction architecture and social sciences by doing that we always put the region in the center and we look how the design can be with research can be connected and how we can implement it in the region itself and how that we can share these thoughts we really believe that ideas and people are light but materials are heavy and should be local so I give you one example to see how we work we invite international designers they come to the region they look around and they find things they are not yet researching doing deep research here we found algae and algae that are in this solution the very specific circumstances we are in and with that we started to make and found out that we could make bioplastics biopolymers these biopolymers are now not only making a kind of plastic material but also textiles and new textiles in itself I will show you one example that we did together with Martino Gamfer it's a kind of Gesamtkunstwerk a bigger work where you are connecting material resources and human resources from the region in one bigger you could say installation or design project we worked on textile textile for instance with this sheep Merino de Arle is a very famous sheep and the sheep is now only cultivated for the milk and for the wool sorry for the meat not for the wool anymore it was very good wool but due to cultivation and import of Merino of other parts of the world this wool quality went down because the sheep are cultivated for something else so we look in this waste stream because the wool is seen as a cost for the farmers and we look how that what we can do with it so we started to work together with the leftovers of the local industry and see how we could make a kind of thread out of it a wire a fiber and how we could dye that with invasive species species of plants that are that need to be cut because they kill the biodiversity and with that we start to develop with this let's say minor quality of wool a new kind of applications here you see other colors that we are testing colors that not always can be applied sometimes on the wires but in other forms of the wool we started to felt this wool because weaving was not always possible with certain parts of the waste and with that we started to felt this is at this moment became then like bigger more or less small parts of almost semi industrial production that we are start to apply for upholstery upholstery for maybe benches and other things that you will see later here we start to make carpets out of them and looking how it could become again another application here we are looking how that we can change the foam in upholstery upholstery the most sofas and coaches we are sitting on are full of foams and plastics that will soon be powder and that means 20 30 years so can we replace that here for instance with other materials paillerie is like the rice straws that we look to apply differently and here you see the first applications of what might become a bench or a seat coach in itself doing that with the local craftsmen that are around so we play connector between farming science laboratories design and local craft in itself we also looked further into bioplastics biopolymers we really think that together with the farmers and the leftovers here for instance olives we found an interesting part a kind of paste that we can mix with local colors of the soil and that then can be grinded and with grinding it we create a kind of extrusion profile a profile that can be made quite easily under high pressure and this profile could end up into parts of furniture here you see the profiles without the colors that we edited tested and we tested all kind of forms and shapes I go fast but here you see that also the imperfection and not being controlling the whole process of coloring yet because it are prototypes that you see might end up in furniture system that you will see also later so here the application that I show is a restaurant where all these findings come together in one place the benches the tables the walls the sound isolation are all developed in Atelier Luma the windows the the maze in front of the window to keep and prevent the flies coming in is something we woven ourselves the walls and the gray that you see are made with the leftovers of shelves and mussels and are there to protect the walls you see the chairs on the terraces and the carpets we were working on as sun shades this is not only done by Atelier Luma this is done with many people that were involved and that were building this with us together this is what Atelier Luma wants to do Atelier Luma wants to connect material resources and human resources and does that in a very particular way and we don't want to export these materials we want to come to different regions in Europe and beyond and there see how this methodology this way of working together can create new economies and create bioregions I thank you for your attention and welcome in Arle and to work together with us thank you Well well we will continue with the fourth of the project it is the project in Rama are here and Aranzo in Rama is a center and association in the sierra north of Madrid the subtitle is the center experimental of practices for the ecosystem of the ecosystem is complex it has many aristas because of one one manejáis estrategias de regeneración de ecosistemas de permacultura de relacionadas con la canaería con la fertilidad con el trabajo en los suelos y de otros tenéis también en paralelo o relacionado y implicado un trabajo también con el mundo del arte con la educación ecosocial nos lo va a presentar Aranzo Azú educadora social forma de antropología social y cultural especializada en estudios interdisciplinares de género y Marto Aria geógrafa y analista de cultura ecológica gracias a ti por tenernos aquí y a todos vosotros por estar aquí buenas tardes antes de explicaros los proyectos concretos que llevamos a cabo que yo creo que es interesante os voy a hacer muy brevemente una contextualización de lo que es en rama para que no resulte complicado como decía Daniel en rama es una asociación estamos en la sierra norte de Madrid y le solemos poner un apellido a la asociación que es ecosistemas que cuidan ¿por qué? pues porque nace un poco de la preocupación compartida de plantearnos qué papel estamos jugando como especie los seres humanos dentro del ecosistema que habitamos entendemos que el ecosistema no es algo ajeno al ser humano en la medida en que formamos parte de ellos ¿no? Entonces nos preocupaba qué relaciones estamos manteniendo entre las personas entre los seres humanos qué modelos sociales de convivencia de apoyo mutuo estamos generando qué relaciones estamos generando con otras especies y qué relaciones estamos generando con la tierra de la que dependemos y que nos provee y que tiene unos límites y unos recursos finitos ¿no? Por otro lado ecosistemas que cuidan porque compartimos un poco el marco teórico que hemos venido escuchando a lo largo del día y creemos que en un momento de crisis ecosocial innegable poner los cuidados en el centro es una necesidad Entonces ¿qué es lo que hemos creado un centro experimental de prácticas para la regeneración de los ecosistemas donde queremos además de generar narrativas de otros posibles ante el futuro y el presente que tenemos entre manos pues aterrizar prácticas experimentar e intentar de manera colectiva generar propuestas de ahí la complejidad en realidad funcionamos tenemos cuatro ejes de trabajo que luego os contará Arán y a ver si se hace esto no tengo que apuntar a la pantalla ¿no? no me hace ni caso podéis avanzar vosotros una vez desde ahí bueno sí lo voy a ver ah vale bueno pues voy luego lo lo voy pasando pero ah ya está ¿qué hacemos? pues desarrollamos prácticas para revertir el deterioro ecológico que sufre actualmente el planeta esto es el objetivo dentro del marco que os he contado ¿cómo lo hacemos? pues tenemos una finca demostrativa y ecoeducativa demostrativa porque recibimos visitas y llevamos a cabo pues proyectos y prácticas que quieren ser pues una muestra de posibles ¿no? y ecoeducativa porque tenemos una rama centrada en la educación ecosocial bueno y ahí tenéis las claves de nuestras prácticas pues la resiliencia climática fundamental y la regeneración de suelos ciclos de agua ecosistemas en general donde estamos también los seres humanos incluidos pues es clave en nuestra finca que tiene 16 hectáreas es grande hemos hecho un diseño desde principios pues de permacultura básicamente y es un diseño global en el que todas las prácticas tienen una lógica tienen un porqué y están ubicadas en un lugar por alguna razón ¿no? cada elemento cumple varias funciones se retroalimentan y bueno eso igual ya lo explicas tú luego que he dicho que voy a ser breve ¿dónde estamos? en la Sierra Norte de Madrid estamos en un municipio que se llama Cabanillas de la Sierra que es un municipio muy pequeñito tiene 700 habitantes no es el más pequeño de la Sierra Norte pero es pequeñito y está como a 50 kilómetros de la ciudad de Madrid hacia el norte entonces el lugar nos coloca en un sitio que para nosotras es una posibilidad para también replantear que también se ha hablado aquí a lo largo del día la relación urbano-rural ¿no? para eso invitamos tanto a gente de la ciudad como aprendemos muchísimo de todo el patrimonio natural y rural y cultural que existe en la zona para juntos generar nuevos modelos de este vínculo urbano-rural que estando donde estamos nos parece fundamental porque estamos muy cerquita de la ciudad entonces el uso que se hace de la Sierra Norte de Madrid muchas veces es de consumo de recursos de consumo de ocio cosas que ya hemos ¿no? anteriores ponentes pues han ido compartiendo y si quieres tú explicas las ramas vale buenas tardes a todas y a todos voy a ver si puedo hablar bien con la máscaya porque me agobio un poco he de decir que me cuesta bueno contaros que en rama tenemos diferentes ramas y desarrollamos nuestro trabajo con diferentes ramas para nosotras es muy importante la mirada integral del territorio la gestión integral del territorio por eso lo que comentabas antes tenemos diferentes patas desde la ecoeducación que es una línea fuerte porque entendemos que cualquiera de los procesos que desarrollamos tienen que ir acompañados de prácticas educativas porque es una la herramienta transformadora por otro lado tenemos una rama muy importante que es la granja regenerativa multiespecie ahora mismo llevamos dos años y medio desarrollando un proyecto de investigación con temas de pastoreo rotacional que luego tenemos un vídeo de tres minutos que nos encantaría luego poder mostraros porque para nosotras representa sobre todo un proyecto de cooperación de cooperación entre los diferentes agentes del territorio nosotras no tenemos hemos apostado actualmente para este proyecto de investigación no tenemos ganadería propia porque apostamos por participar y colaborar con ganaderos de la zona nos parecía prioritario poder vincularnos al territorio también creemos que es muy importante todos los proyectos que se desarrollan en los entornos rurales o que desarrollamos en los entornos rurales cómo llegamos a ese territorio y cómo nos vinculamos con las personas que ya están en ese territorio porque a veces no hay proyectos que llegan y que bueno no tienen en cuenta que ya hay mucho recorrido entonces para nosotras era no como también vincularlos vincular vincularnos a todo ese a todo ese saber este proyecto de investigación para nosotras también es importante porque creemos que muchas de estas prácticas regenerativas necesitan o es interesante que tengan esa base científica por eso de ahí que nosotras también tenemos esa rama de investigación o esa parte científica vincular al ámbito científico de la universidad vincularlo también al territorio de hecho tenemos un convenio de cooperación educativa ahora mismo con la universidad de Alcalá de Henares y tenemos alumnado en prácticas este manejo rotacional nosotros lo que hacemos es muestrearlo colaboramos también con la universidad autónoma de Madrid y se van realizando diferentes muestreos para ver realmente en un periodo de tres años que es muy poco o sea que esperamos poder seguir investigando en el proceso ver el impacto real que tiene la regeneración del suelo porque para nosotras el suelo es de vital importancia y además en un lugar en el que estamos que estamos en plena desertificación o sea que si viéramos un mapa del territorio español y lo viéramos por colores veríamos que la desertificación está llegando este tipo de manejos de agricultura y ganadería regenerativa lo que pone en el centro es regenerar el suelo a la vez que alimentar a las personas entonces bueno luego si podemos ver el vídeo pues os contamos por eso era importante poner ese valor científico para darle valor a estas prácticas por otro lado no veo nada de lo que pone ahí con los colores pero bueno vale la educación ecosocial entendemos que este proceso de investigación y de prácticas regenerativas tiene que ir acompañado de lo que os comentaba antes de esas prácticas de educación ecosocial el recibir visitas no solamente por que vengan sino participar en el proceso para nosotras es clave otra de nuestras ramas es el empoderamiento de las personas y de los colectivos lo que llamamos activismos para la transición ecosocial no podemos entender o sea para entender todas las dimensiones del ecosistema y para tener desarrollar prácticas integradas en el territorio tenemos que tener en cuenta también esta parte de empoderamiento de las personas y de los colectivos tenemos que empoderarnos para llevar a cabo esta transición a la que ya estamos que ya estamos viviendo entonces para ello entendemos que generar espacios de reflexión y de encuentro y de intercambio de conocimiento y de generación de conocimientos de inteligencia colectiva son indispensables no solamente para nosotras no es solo hacer talleres que también que está muy bien específicos sino que para nosotras lo que es importante es abrir el proceso a la participación de las personas desde aquí entendemos mucho en lo que se ha estado hablando durante todo el día también del vínculo rural urbano entendemos que si abrimos el proceso de todo lo que nosotras estamos vivenciando y hacemos partícipes tanto a las personas de las zonas rurales como de la zona urbana que por eso estamos en un lugar clave porque no estamos muy lejos del entorno urbano es indispensable no es solamente voy a un taller a una visita que también está muy bien y que cumple su función que no digo que no pero participar realmente de ese proceso de transformación creemos que es indispensable por otro lado todas nuestras prácticas se sostienen bajo cuatro elementos claves tres elementos claves la soberanía alimentaria creemos que es indispensable en todas las prácticas que llevamos a cabo de hecho creemos además que este momento de pandemia que estamos viviendo y todo lo que nos queda por vivir ha cuestionado este modelo en el que estamos basado y pone sobre la mesa la cuestión de la soberanía alimentaria la justicia social creemos que es básica también para el desarrollo de nuestras prácticas también creemos que la equidad es indispensable y todo desde un enfoque desde el ecofeminismo que es clave para nosotras creemos que las mujeres somos agentes clave en los territorios y en la gestión de los territorios y en los territorios y en los entornos rurales creemos que es el momento que tenemos es un momento clave para que las mujeres empecemos a liberar o liberemos este proceso de transición porque venimos a lo largo de la historia de la historia siendo cuidadoras y protectoras de la vida y lo que ahora está en juego es la vida y una vida digna para vivirla ¿no? todas las personas otra de nuestras ramas que es importante que ahora vamos a hablar del arte es enramarte porque entendemos también queremos que el arte lo vivimos desde un proceso sobre todo de experimentación esto que es experimentar que también no sé quién pero un ponente o una ponente lo ha nombrado el conocimiento y experimentar necesitamos experimentar y reconectar vivimos en un sistema en el que parte de la población se ha aislado del ecosistema no podemos cuidar aquello de lo que no nos sentimos que formamos parte un minuto perdón ah, vale entonces, bueno creemos que eso es clave y desde ahí nuestras prácticas de arte trabajamos con un proyecto que se llama Ciclosfera ¿tú tienes el mando? ah, vale que lo estamos llevando a cabo con Lucía Loren que ha estado aquí como ponente en el cual llevamos un proceso artístico en el que vivenciamos los diferentes ciclos de la naturaleza y vivenciamos también el impacto del cambio climático este proceso que hemos realizado que, bueno fueron unos tejidos que simbolizaban unos espacios sombra porque este ciclosfera tiene una parte tiene como tres fases una de ellas es la parte acuática que me encantaría poder contaros pero que no va a dar tiempo y esta parte de espacio sombra que es como imitar a la naturaleza vivenciarla y además imitar a la naturaleza que tenemos mucho que aprender de ella entonces, bueno necesitamos también que el arte esté presente dentro de nuestras prácticas como agente de dinamización cultural y como dinamizadoras también de la economía local del territorio creo que lo he dicho todo no sé si me he dejado algo vale tenemos a través en nuestra rama de activismos y de empoderamiento personal y colectivo llevamos diferentes proyectos entre ellos una guía ecológica que se lleva que se llama Verde Serrano que es la primera guía ecológica que se ha hecho en Madrid y en este caso en la Sierra Norte es una guía que nos planteamos como objetivo visibilizar y poner el valor todos los proyectos que caminan hacia esa transición ecosocial tanto iniciativas públicas como iniciativas privadas para nosotras esta es una estrategia clave creo que antes también se ha hablado durante las jornadas tener estrategias que midan o que estrategias en las que podamos analizar cuál es la capacidad que tiene una bioregión creemos que si no tenemos estrategias donde podamos ver realmente qué capacidad productiva y qué recursos tienen los territorios todo lo que construyamos si no es desde esa capacidad creemos que no va a caminar hacia una sostenibilidad y ya muchas gracias desafío si pues Steve te puedes incorporar tenemos vamos un pelín mal pero vamos a dejar un tiempín aprovechando que además están Sara María y Jan y Daniel conectados para hacer una una pregunta a todos como mucho os pido a todos tanto a ponentes como público que hablemos con frases cortas y a la vez demos paso a Steve para que vaya progresivamente traduciendo para que no pase como antes Steve si puedes traducir eso puedes traducirles eso que hablen tanto los ponentes como el público con frases cortas para que vayas traduciendo tú después a ver si pueden hablar claro a ver porque a veces el sonido sí en inglés traducirlo por favor a Jan y a Sara María bueno lo intentamos no sé si alguien tiene alguna pregunta sí por aquí por aquí aquí bueno es una pregunta para para Mar y para Aransas fundamentalmente aunque también para el resto de los ponentes y bueno yo me llamo David junto con mi pareja estamos empezando un proyecto cerquita de aquí en la Sierra de San Vicente y nos enfrentamos a una problemática pues sobre todo desde el punto de vista de la legislación medioambiental es un proyecto que queremos hacerlo en medio natural no en casco urbano en un pueblo pequeñito pero es un área protegida y quería saber la experiencia de Mar y de Aransas y de Enrama en relación a bueno pues vuestra relación con la administración medioambiental y cómo ha sido el proceso que habéis necesitado hacer porque la verdad que estamos bastante perdidos ahí y nos encontramos en un mare magnum difícil de sobrellevar gracias bueno esta es una pregunta para Mar y Aransas mi nombre es David y yo y mi pareja están trabajando en proyectos ambientales y quería preguntar Mar y Aransas en Enrama cómo lidas con los procesos ambientales respondemos con frases cortas que aquí podríamos contar o sea es que esta es la clave yo creo que se le podría dedicar una tarde entera a hablar sobre las dificultades reales que tienen estos proyectos que transforman modelos y las barreras estructurales a las que nos enfrentamos desde la cómo nos financiamos que esto también como la precariedad absoluta en la que nos encontramos y la dificultad para financiar proyectos de estas características porque no encajamos a veces en modelos y una burocracia administrativa espectacular porque todo pasa por el entorno en el que tú desarrollas la práctica por licencias cada licencia tiene un coste económico etcétera entonces bueno nosotras hemos decidido que la experiencia el camino lo vamos a vivir felices yo creo que además esto parte de otras narrativas estamos en otra narrativa en bueno el camino lo vamos a vivir felices aunque hay un montón de dificultades en el proceso y la cooperación es clave para ello unirte aliarte con los diferentes agentes del territorio creemos que es clave desde el ayuntamiento hasta el ganadero la ganader hay que intercambiar recursos poner lo colectivo va a ser creemos que va a ser fundamental para poder afrontar y desarrollar este tipo de proyectos entonces bueno pues me sobrevivimos porque a veces cuando lo contamos así vamos a hacer muy rápido sí pierdo no te preocupes Steve si después haces un pequeño resumen y ahora pero creo que el key a lo que estamos hablando aquí es la dificultad que tenemos en algunos de estos proyectos por ejemplo en el financiamiento nos encontramos difícil para juntar los diferentes partes juntos tenemos problemas con la búsqueda la licencia la costa de licencia y la permita lo que intentamos hacer es vivir la experiencia en una manera tan feliz como podemos despite todas las dificultades y tratamos cooperar con diferentes agencias con el cancillo etc pooling recursos y tratamos todo lo mejor que podamos voy a hacer una pregunta también a ellos en relación al tema de la mesa estas relaciones entre arte cultura y ciencia ¿qué creen que es el elemento clave para lograr desde esta acción cultural y artística resultados o relaciones exitosas y superar un tema que hemos hablado que es el de la necesidad de proyectos transversales que conecten sectores ahora sigo si creen que pasa si hay que poner el énfasis en diseñar nuevas políticas públicas desde la cultura si creen se abogan por una reimaginación de instituciones tradicionales de creación de conocimiento de la academia o de los laboratorios o si confían más en la capacidad del arte para generar otro tipo de lenguajes otro tipo de mentalidades de la I can try to answer on the two questions first question is for me what is successful if you bring several people with different backgrounds together is that if you can formulate or it's very clear for everybody what is the need or the urgency if that is there you can mobilize very easy different forces in society. and that can be scientists can be artists can be other practices people that want to be involved and to work together and so on so that is the first answer the second answer is I think the another thing is that culture really plays in as the role of the intergenerational force to hand it over to the next generations and there I think that culture really can play a role in making the things that we do with good intentions to make them really sustainable and make them part of everyday life rather than just putting them there as a solution but create stories narratives poetry doubts around it and work with not always with knowledge but with wisdom that is out there and then things become part of culture rather than they are so called proven by facts and figures I think then the true change is happening so I'm going to try to answer them first in first of all I am talking about success and the interaction between different people I think all the urgency is there to combine our forces especially with scientific, artists and other sorts of people todas implicadas con la naturaleza. Luego, en segundo lugar, el papel de la cultura como una fuerza intergeneracional, pasar las ideas a las siguientes generaciones, eso puede ayudar a crear una base para proyectos sostenibles de la vida diaria y narrativas, y también con sabiduría, no solamente con conocimiento, sino con sabiduría. ¿Sara María? ¿Quieres agregar algo? Sí, por favor. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Creo que la pregunta de la mudanza climática es que son culturales, no es biológico o algo más, creo que es muy importante que creamos una cultura con diferentes niveles de cultura, como la ciencia y la economía, y también la arte. Y esas todas crean una nueva cultura. Y con eso podemos crear nuevas formas de vivir con nuestra naturaleza. Daniel, no sé si nos escuchas. Ah, perdón. Sí. Creo que tenemos que hablar, cuando hablamos de los cambios, creo que son fundamentalmente culturales, no biológicas. Es muy importante crear cultura a diferentes niveles, la ciencia, la economía, el arte. Y combinando todo esto, podemos conseguir una forma nueva de vivir, de convivir con la naturaleza. Sí, Daniel. Sí, es muy buena pregunta. En nuestro caso, digamos que la manera en que lo hemos enfocado es a través de utilizar como instituciones culturales o artísticas como medios de amplificar el mensaje. En el caso de oposición y activismo medioambiental en Escocia, lleva sucediendo durante décadas gente oponiéndose a las granjas de salmón y es un trabajo crucial, pero en nuestra experiencia, en el momento en que de repente esto entra en museos y de repente son los museos los que quitan ingredientes que son contaminantes de los menús, de repente es como a la gente le descoloca. Entonces no saben, es como una nueva forma de entrar en una conversación que no había pasado antes. Entonces de repente cuando Tate, que tiene millones de visitantes al año, decide no servir salmón, de repente es como, oh wow, entonces como digamos que el mensaje se empieza a colar entre los museos, teniendo que explicar a la gente por qué ese ingrediente no sirve. O lo mismo con los restaurantes, porque cuando les llegan, digamos, clientes que quieren salmón, es como, no, hoy no hay salmón, ¿cómo que no hay salmón? Es como la comida escocesa por excelencia. No, no lo es porque esto, 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 esto. Entonces utilizar otras plataformas como, también como lugares para expandir lo que el activismo medioambiental es, en nuestro caso como que creemos que funciona de forma muy potente. Y también continuando con la pregunta del público sobre cómo actuar, en nuestro caso, por ejemplo, los vacíos legales en esa situación funcionan muy bien. Entonces cuando es como zona gris, digamos, ¿se puede o no se puede? No estoy seguro si se puede o no. Entonces, ¿cómo se redefinen las cosas para que dentro de lo legal o dentro de lo alegal hay todo un mundo que, de alguna forma también como fomenta la experimentación de cosas que no se han imaginado antes? Entonces, si nosotros advocamos por el vacío legal como forma también de experimentación. Es genial. Sí. En el caso, en nuestro experiencia en el salmón farm, hemos tenido problemas con contaminación de ingredientes que había que ser removido. Y así, en un lugar que normalmente servían millones de porciones de salmón, entonces, se han quitado de servirlo porque este ingrediente fue of bounds. Así que ahora sabemos que tenemos salmón en la plataforma, que tenemos que ser cuidado con estos ingredientes. Y hay un tipo de vacío legal aquí, así que tenemos que ver cómo podemos progresar de aquí. Bueno, pues, muchísimas gracias. Thank you very much. Jan, Sara María, Daniel, Mar, Adán Sosú. Ya tenemos más tiempo, nos hemos prolongado un pelín. Y nada, continuamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video